Buenas noches, bienvenidos a nuestra cuarta sesión mensual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y para mí es un gusto enorme poderles presentar esta sesión que además a los pediatras nos genera bastante interés, que es alimentación complementaria y va a estar a cargo de la coordinadora que es la doctora Gabriela. Gabi, muchas gracias por aceptar la invitación. La doctora Gabriela Hernández Vez es gastroenteróloga pediatra, ella es egresada del Hospital Infantil de México y además tiene una especialidad en endoscopía en el Hospital 20 de noviembre, ¿cierto Gabi? Entonces, ella nos va a hacer favor de presentarnos a los coordinadores y por favor, sin más, preámbulo, por favor, iniciamos a esta cuarta sesión. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tengo el honor de coordinar esta sesión que me parece un tema sumamente importante, las novedades en alimentación complementaria y tengo el gusto de presentar a tres expertos en el tema que agradezco muchísimo que hayan aceptado la participación en este panel que estoy segura se pondrá muy interesante. Presento en primer lugar a la licenciada en nutrición clínica pediátrica Liliana Ladino, ella es nutrióloga pediatra del Hospital Infantil de México, máster y doctoranda de la Universidad de Granada, España, docente e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia y fundadora y directora general del Centro de Investigación y Educación en Nutrición. Ella radica en Colombia y es para mí un gusto que haya aceptado esta invitación y lo enriquecedora que va a ser su participación. Presento también a mi amigo y maestro, el doctor Rodrigo Vázquez Frías, que bueno, la realidad es que todos lo conocemos, no necesita presentación ninguno de los ponentes, pero bueno, él yo, bueno, lo estimo muchísimo, fue mi maestro, agradezco muchas cosas. Es gastroenterólogo y nutriólogo pediatra del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Tiene una maestría y doctorado en ciencias médicas, es profesor de pediatría de la UNAM, es académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría y actualmente es el vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Muchísimas gracias por aceptar estar en esta mesa redonda. Por otra parte, presento también con muchísimo gusto a mi colega, compañero y paisano. Los dos estamos en la Ciudad de Oaxaca como gastroenterólogos pediatras. Él es gastroenterólogo y nutriólogo pediatra por el Instituto Nacional de Pediatría. Es el enlace interinstitucional del Programa de Eliminación de la Hepatitis C en el Estado de Oaxaca. Trabaja en los servicios de salud del Estado de Oaxaca y está actualmente en la Ciudad de Oaxaca participando en su medicina privada. Vamos a platicar de novedades en la alimentación complementaria. Todos sabemos que los primeros años de vida en los niños son sumamente importantes para su desarrollo y crecimiento. Es una etapa en la que el requerimiento de energía es muy alto, así como los micronutrientos para poder lograr un desarrollo. Así que las prácticas inadecuadas sobre la lactancia materna y la alimentación complementaria, además del incremento en la prevalencia de las infecciones en esta edad, son los principales factores de riesgo para provocar desnutrición. Por tanto, es sumamente importante tener un rol adecuado en una intervención preventiva que va a impactar positivamente en los niños. Es muy importante que llevemos a cabo prácticas adecuadas en la alimentación complementaria para poder lograr un efecto positivo en la nutrición de estos pequeños que determinará y será un factor importante en su salud futura. Entonces, vamos a iniciar con esta mesa redonda con mis compañeros. Por favor, si tienen alguna pregunta durante el curso de esta mesa redonda, nos gustaría mucho que la hagan saber. Va a haber un chat en donde ustedes pueden escribir sus preguntas en el momento y trataremos de contestar todas estas. Entonces, bueno, creo que podemos empezar. ¿Están todos listos? Excelente, Gaby. Muy bien. Adelante. Bueno. Vamos a escuchar los padres. Creo que vamos a... Me gustaría comentar, para empezar, como ustedes saben, la alimentación y las recomendaciones a lo largo del tiempo se han modificado, ¿no? Hablando de décadas y atrás, las recomendaciones se van modificando, pero obviamente siempre es muy importante llevar a cabo lo que dice la evidencia científica, no lo que me dijo mi mamá, mi prima, el vecino, la abuelita, el pediatra, que de pronto a lo mejor no tiene mucha información actual. Y creo que la evidencia es algo que debemos de tomar siempre en cuenta. Vaya, todos los estudios que se llevan a cabo es por algo y obviamente tenemos que hacer lo que se recomienda actualmente por la evidencia y los expertos. Entonces, a lo largo del tiempo ha habido varios cambios. Me gustaría empezar por hablar sobre cuál es el mejor momento para el inicio de la alimentación complementaria. ¿Es importante solo la edad para tomar esta decisión? ¿O hay algunas otras cosas que podrían ser importantes para decidir en qué momento debemos iniciar con la alimentación complementaria en un niño? Gaby, antes de que sigas, me gustaría que ahorita cerremos para que yo pueda salir de esta discusión en que ustedes van a estar los cuatro. Y entonces yo los veo al final para... Yo aquí voy a estar muy atenta y voy a mandar preguntas para que ustedes van a dar. Por favor, chequen ahí, ahí pónganos sus dudas. Excelente. Entonces, me gustaría que empezáramos con esta primera pregunta. ¿Cuál es el mejor momento para iniciar la alimentación complementaria? Miguel, ¿te gustaría comentarme? Sí, yo creo que es un tema que debería no ser tan controversial, ¿no? Como dices, basándonos en evidencia científica. Sin embargo, dependiendo de con quién lo hablemos, seguramente va a causar ahí un poquito de conflicto. Tenemos una respuesta muy fija, clara, que es nuestra medida de salud pública básica, que es la que debería regir de forma global. Igual recordemos que una medida de salud pública está hecha para que la mayor cantidad de población en el mundo en donde se aplique tenga el mayor beneficio y el menor riesgo de tener enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles. En este caso, como bien decías, el asunto nutricional, situaciones de sobrepeso, obesidad, deficiencia de micronutrientos, ¿no? Entonces, basados en esto, en esta parte nutricional alimentaria, es que se toma en consideración esta indicación de medida de salud pública, que es iniciar la alimentación complementaria a los seis meses y lactancia exclusiva hasta esta edad, ¿no? Esto basados, evidentemente, en el aporte que la lactancia materna puede hacer. Sabemos que si un bébito tiene lactancia materna hasta los seis meses, evidentemente tendrá todo el máximo beneficio del mismo y que cubrirá sus nutrimentos adecuadamente. Sin embargo, también hay que considerar que a partir de los tres meses, algunos nutrimentos empiezan a decaer, como es el caso del hierro, que cada vez se va haciendo más, disminuyendo el stock que mamá le pudo haber dado de hierro durante la lactancia al bebé y el aporte que da el hierro se mantiene, no se modifica conforme va pasando el tiempo. Entonces, el gap que existe entre el aporte de hierro con el que tiene el bebé empieza a ser importante, ¿no? Y a partir de los seis meses ya empieza a ser un déficit del gap que se genera. Y no solo el único aspecto, ¿no? La necesidad de requerimientos energéticos también incrementa conforme va pasando la edad. También la situación de la vitamina A y el zinc también empiezan a ser deficientes en el aporte que la lactancia materna pudiera dar. Entonces, necesita un aporte extra que sería la alimentación complementaria. Sin embargo, si existen otros parámetros que se deberían considerar, este asunto de hacer la medicina mucho más individualizada, si tenemos la oportunidad de hacerlo, también debería tener un papel importante. Aunque no hay factores, otros factores como los gastrointestinales y inmunológicos, que sabemos que a partir de los cuatro meses, si un niño sano que tiene todas las condiciones adecuadas, pudiera empezar la alimentación complementaria porque sostiene inmunológico y gastrointestinal es suficientemente alto. En la parte renal sabemos que a partir de los cuatro meses empieza a haber una maduración, el renal se hace mucho más fuerte, por llamarlo de alguna forma, y a los seis meses puede tolerar algún otro líquido que no sea la leche materna. También tenemos el factor sensorial motor oral, que también juega un papel importante. A partir de los cuatro meses, la boquita es capaz de mantener y tener en boca la sensación de líquidos que sean más espesos que no solo la leche. A partir de los cuatro meses, entre los cuatro y los seis. Entonces, ese es un factor que también deberíamos considerar. También está la situación del neurodesarrollo, que yo creo que es donde más podría causar problemas, sobre todo a lo mejor algunos colegas que sienten que el neurodesarrollo es como muy normativo, no es aquí extra de esto, y extra de esto, y extra de esto. Hay que recordar que el neurodesarrollo no es un chip, no es un switch, no es a los seis meses, va a despertar el beber seis meses un día y perdió reflejos primitivos, ya tiene todo el neurodesarrollo adecuado, ya puede aceptar todo lo demás. Es un proceso que va entre los cuatro y los seis meses a velocidades distintas. Me acuerdo que hace unos años platiqué con el doctor Rafael Escamilla, Pérez Escamilla, comentaba que era como ponerle una cuerda a los bebés, y cuando están avanzando y ya están perfectos, los vuelvo a bajar, y los vuelvo a bajar, y los vuelvo a bajar, porque no le toca ese momento, entonces es como limitarlos si están adecuadamente. Pero bueno, a final de cuentas, individualizar no siempre es factible, no es lo mismo que yo le dé la alimentación complementaria a un niño de la Sierra Sur en Oaxaca, a dárselo en San Felipe, que es un municipio de los más económicamente buenos aquí en la capital. Entonces, evidentemente la parte socioeconómica también será un factor. Todo eso debería regir, pero a final de cuentas, si yo lo quiero hacer de manera global, el tema nutricional para prevención de situaciones a futuro es seis meses de lactancia materna, y después de eso inicia la alimentación complementaria, ¿no? Y enfocarnos, recordar lo de la vitamina A, zinc y hierro, que es un punto relevante en toda alimentación complementaria. Ok. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Les gustaría agregar algo? Pues mira, lo que pasa es que hemos estado trabajando desde la sociedad latinoamericana, de hecho Liliana y yo tuvimos la oportunidad de poder abanderar, ¿no? Y de coordinar esta situación y darnos a la búsqueda de toda esta información. Y bueno, con lo que se comenta es que creo que actualmente estamos tratando de hacer una nutrición, así como la medicina basada en evidencias, tratar de hacer una nutrición basada en evidencia, que obviamente, bueno, pues todavía falta muchísimo. Pero creo que una de las cosas que más se consensó y que inclusive a nivel de toda Latinoamérica, es entender el punto perfecto de que si la OMS es un organismo el cual sugiere las cosas y que desde el punto de vista de políticas públicas adoptamos, pero que en algunas ocasiones está un poquito retrasada. O sea, si hay algo que luego no está basado en la evidencia, o que se tarda un poquito, Liliana siempre dice va 10 años tarde. Entonces, este, o más. Pero creo que llegamos al punto de, en lugar de poner un punto de que así cumpliendo los seis meses, así como lo está diciendo Liliana, el momento de iniciar la alimentación complementaria es un rango que puede ir entre los cuatro y los seis meses y que tú decides individualmente con tu paciente en qué momento es el más adecuado. ¿Por qué seis meses? En el caso de un niño que tiene alimentación con leche materna, pues porque le vas a tratar de mantener esa lactancia materna. Pero esa idea errónea que se tiene de pensar que el inicio de la alimentación complementaria causa que la gente deje de lactar es errónea. Más bien en ocasiones somos los mismos médicos o el mismo entorno el que le dice, ah, pues ya le empezaron los alimentos, ya ni le des la leche, ¿no? Entonces, eso es un punto. Pero uno de los puntos que siempre defiende Liliana, bueno, si yo lo que quiero es premiar o favorecer la lactancia materna, ¿qué pasaría con un niño que no está recibiendo leche materna? ¿Por qué me tendría que hacer hasta los seis meses? ¿Me explico? O sea, ¿qué quiero también premiar a que esté tomando un sucedáneo? Entonces, la verdad es que yo creo que la respuesta más salomónica, más fácil, y para que todos quedemos contentos, es entre los cuatro y los seis meses. Tú decida el punto de acuerdo a cada uno de tus pacientes, dependiendo, y en la medida de lo posible trata de favorecer la lactancia materna exclusiva de los seis meses. Pero si no, si está con una lactancia mixta o tiene una lactancia con un sucedáneo, a partir de los cuatro meses, creo que con que tenga una adecuada seguridad al momento de la alimentación, todos los demás factores que tradicionalmente se mencionaban, gastrointestinales, renales, de neurodesarrollo, la verdad es que carecen de evidencia. O sea, ya no los utilizamos como pretexto. Bien lo decía Miguel Ángel, ¿no? O sea, no es un punto en el que el niño se va a sentar a los seis meses. Hay niños que se sientan hasta los ocho meses. ¿Qué significa que te vas a atrasar hasta los ocho meses para poderle iniciar la alimentación complementaria? Pues no. La verdad es que... Sí pasa, ¿no? Claro que pasa. Sí pasa. Hay niños de siete, ocho meses que no han iniciado la alimentación complementaria porque el pediatra, su médico tratante, dice que no se sienta. Entonces retrasan y retrasan y retrasan y empiezan a ver las carencias de micronutrientos. Sí, es un poco lo que les... Perdóname, Liliana. Sí, adelante. No, no, no. ¿Qué les iba a decir? ¿O qué me dicen del peso? Que antes decían también... Es que tiene que ser... Ok, no importa la... No solamente la edad, sino los seis kilos. Entonces también es supremamente errático ese tipo de recomendaciones que no permiten que hagamos recomendaciones que estén basadas realmente en evidencia científica y que promueva un estado nutricional. Igual el asunto de... Perdón. De las redes sociales también juega un papel sumamente importante ahorita, ¿no? Si le dices a la mamá, oye, ¿sabes qué? Tiene cinco meses, está perfecto, neurodesarrollos, mecánica de masticación, deglución, defensa, respirar. Todo está perfecto. Y hace una cara de pánico, ¿no? Así de, ¿cómo? ¿Le va a empezar la alimentación complementaria? Ya, el saberlo manejar, el saberlo explicar. Y a final de cuentas también entender, ¿no? Esto, como decían, defender la lactancia materna, pareciera que los que intentamos hacer como las cosas individualizadas, estamos como en contra de la lactancia. O sea, es bien, bien, bien importante este punto. Claro. Sí. Finalmente, hay, como todos comentan, hay que individualizar los casos. Los pacientes no todos son iguales, no todos los niños son iguales. No puede haber una receta para todos los niños la misma. Y finalmente, es importante hacer buenas valoraciones nutricionales y hacer para tomar buenas decisiones, ¿no? Y, bueno, aquí entraría una pregunta que también sale un poco de, ok, ¿en qué momento, entre los cuatro y los seis meses, podría ser una buena opción? Y, bueno, ¿qué me dicen del prematuro, no? Que también aquí es un punto súper importante. Porque, de pronto, con el prematuro, pues, no sé, o sea, ¿cómo lo tratas? Como prematuro, como niño de término, pero pesa bien, pero resulta que el desarrollo va también muy bien. Y, al final de cuentas, ¿cuál es la mejor decisión ante estos niños, no? Mira, yo creo que esto que comentas, y abonando a lo que nosotros mismos estamos promulgando todos, de tratar de hacer una nutrición basada en evidencia, o sea, hay estudios en los cuales se comparó el inicio, estoy hablando de lactantes sanos, y ahorita te contesto lo de los prematuros, pero en el lactante sano que comparan, inicio cuatro versus seis. Sí. Y toman un punto muy importante que mencionó Miguel Ángel. O sea, de verdad, el estadio, no el estado socioeconómico, sino realmente muchas cuestiones geográficas y las condiciones socioeconómicas del país como tal. Sabemos que, por ejemplo, países desarrollados, a ellos la verdad es que les da lo mismo esperarse hasta los cuatro, los seis meses para poder iniciar. Pero en países latinoamericanos, en el estudio, que es de Honduras, ¿cierto, Liliana? En donde se realizó ese estudio, en el cual se demuestra que si tú te esperas hasta los seis meses para iniciar la alimentación complementaria, corres mayor riesgo de que empiecen, o sea, hay mayor tasa de deficiencia de hierro, ¿no? Ferritina y muchos microelementos, o sea, oligoelementos, empieza a haber déficit. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, pareciera una buena estrategia empezar en algunos países o en algunas zonas, en algunas regiones, que cada uno de nosotros como profesionales tenemos que individualizar en dónde estamos, porque seguramente no va a ser lo mismo estar en la Ciudad de México que estar en alguna de las zonas, como mencionó Miguel Ángel. Creo que eso es importante a tomar en cuenta, y es basado en estudios, en ensayos clínicos que se han hecho. Lo mismo sucede con el pretérmino. Antes siempre era, ay, no sé, pues no, hay poca evidencia. Al momento actual hay dos ensayos clínicos de buena calidad, uno de ellos realizado en la India y otro de ellos realizado en Reino Unido. Nuevamente dos panoramas contrastantes. ¿Qué te dice Reino Unido? Pues da lo mismo que lo empieces entre los tres y los seis meses de edad corregida, porque eso te supone que si un niño es pretérmino muy chiquito, es decir, empieza alrededor de las 27 semanas, por suponte que nació las 27 semanas, cuando tenga tres meses de edad corregida, estaría en un punto que queda entre los cuatro y los seis si tuviera una edad cronológica, ¿no? Y si está entre los últimos 36 o 37, si lo empiezas desde los tres meses de vida, ya sería de cuatro meses de edad cronológica y entraría dentro de este rango que les había mencionado de cuatro y seis. Sin embargo, ¿qué fue lo que demostró el estudio hindú? Que los niños daban lo mismo tres o seis meses, no hay mayor riesgo alergénico, no hay mayor riesgo de deshidratación, pero los niños que empezaban antes tenían mayor tasa de eventos de gastroenteritis o de ingreso a hospital, y esos son por cuadros infecciosos, es decir, el empezar la alimentación complementaria requiere instrumentos, ¿no? Los trastes, ¿no? O sea, que la comida esté limpia, que requiere que tenga zonas higiénicas, no estoy hablando de condiciones de esterilidad, cuestiones higiénicas, vamos, que haya agua limpia para poder preparar los alimentos. Por lo tanto, ven, el contraste es, pareciera de acuerdo con el estudio hindú, que mejor espérate a que tengan seis meses de edad corregida, porque se van a enfermar menos, pero si tienes las condiciones higiénicas, ¿no? Como podría ser de acuerdo al estudio inglés, a lo mejor lo puedes empezar desde los tres meses de edad corregida. Entonces, nuevamente, ¿cuál sería hasta el momento basado en la mejor evidencia? Entre los cuatro y los seis meses de edad corregida, entre los tres y los seis meses de edad corregida, podrías empezar la alimentación complementaria en un niño pretérmino. Ok, pues sí, clarísimo, ¿no? Y sí tienes mucha razón, Rodrigo. Los niños a lo largo de la República Mexicana, incluso, bueno, en el mundo, ¿qué decimos? Pero son poblaciones distintas y no puedes hacer lo mismo en Oaxaca que en la Ciudad de México o que en el norte del país, ¿no? Entonces, siempre, como lo estamos comentando, es importante tomar todas las decisiones en base a muchísimos criterios. Y aquí creo que algo que justo comentaba Miguel en cuanto al tema de las redes sociales y todo esto que saben que ahora es importante y que las mamás y los papás pues se dejan influenciar muchísimo por lo que recomiendan algunas personas que no necesariamente son expertos o tienen la formación adecuada para hacer estas sugerencias, pero según la evidencia, ¿existe algún método preferido o que tenga algunas ventajas o método ideal de alimentación complementaria? Vale, pues hay un punto muy importante antes de empezar a hablar como de estos métodos y es tener claro que hay un concepto de la OMS desde 2007 que se reforzó con el último documento que hay publicado de la OMS de alimentación complementaria en el 2010, que es la parte de alimentación perceptiva. Cuando uno evalúa esa parte de alimentación perceptiva, que en inglés la conocemos como responsive feeding, evalúa cinco componentes. Uno de esos cinco componentes incluye un ítem en el cual se habla de métodos. O sea, ni siquiera es como uno de los cinco, sino uno de los subtipos, digamos, de esos cinco en el cual está mezclando combinaciones de alimentos, de sabores, de colores, de texturas, de métodos, habla de esa parte de métodos. Entonces, primero, no es nada novedoso, eso es importantísimo. O sea, evidentemente las redes sociales y sobre todo como la tendencia que hubo en Reino Unido, que fue donde empezó la parte de BLW, que es como el más conocido, le ha dado popularidad. Yo siempre digo que me parece que dentro de todo tiene su punto bueno y el que le haya dado esa popularidad ha hecho que muchas personas centren su mirada y su opinión y también su interés en investigar y conocer más de alimentación complementaria. Cuando yo salí de la residencia, bueno, sabemos claramente que la residencia de nutrición clínica pediátrica es netamente hospitalaria, pero que obviamente se habla y hay niños que reciben la nutrición, la alimentación complementaria, pero cuando salimos era algo muy, muy, muy superfluo, ¿no? Muy, muy por encima y literalmente hace como 10 años es que empezó a tomar ese auge y mucho de ese auge de hablar de alimentación complementaria, así sea que haya empezado por BLW, se lo debemos a ello. Entonces, eso es muy importante tener claro. Lo importante, el segundo punto importante de esto es que no hay resultados concluyentes para poder decir que por evidencia haya un método mejor que otro. ¿Qué conocemos? El tradicional, digámoslo por decir así, de cuchara, que es como todos nosotros fuimos alimentados muy seguramente y también seguramente nosotros recibimos trozos sin necesidad de que se hubiera llamado BLW como tal, ¿no? ¿Qué es un punto importantísimo de esto? Que en esta parte de texturas, que también es uno de esos ítems, el introducir diferentes texturas tiene una razón también de adquirir habilidades y de neurodesarrollo que vayan progresando. Entonces, yo les podría hablar como de, no sé, 4 o 5 texturas, ir de purés o papillas como conocemos acá en Colombia, machacados, luego trozos finos, el trozo entero y vamos progresando a medida que el niño va adquiriendo la habilidad y también a medida que la madre se va dando cuenta que el niño, ah, si ya le doy papillas y ya se lo pasa mucho más fácil, ¿no? Entonces, vamos a intentar tener machacado. También no hay una edad específica para eso, va a depender del niño. Podrá haber un niño que se demore una textura un mes, podrá haber otro niño que se demore dos semanas, podrá haber otro que se demore dos meses. Entonces, eso es importante también y ha estado relacionado con prevención o tener menos riesgo de que el niño tenga conductas selectivas adelante. Aquellos niños que, digamos, se saltan esas texturas, es decir, aquel niño que va a hacer un BLW y de entrada le están poniendo el pedazo entero, se salta esas texturas, podría tener un riesgo mayor de tener conductas selectivas después. Pero realmente no, Gaby, no hay nada de resultados concluyentes. La última revisión sistemática fue del año pasado, pues está publicada en Nutrients y reúne como los ocho únicos estudios que hay, que seis de ellos son observacionales, no nos permiten inferir causalidad y dos de ellos son los ensayos clínicos los únicos que hay. Entonces, incluye todo niños de los cero hasta los setenta y ocho meses y realmente iré también, ¿no? De alimentados tradicional o por cuchara, BLW o la modificación del BLW, que es el BLIS, que es un poco más centrado en cubrir deficiencias naturales. Pero ninguno, ninguno de ellos ha demostrado que tenga beneficio sobre el otro. Súper, me encanta. Muy bien. Y otro tema también importantísimo es siempre, ¿no? ¿Con qué alimento empezar o tener una secuencia? O antes, no, primero verduritas para que acepte las verduras porque si le damos primero fruta, entonces, vaya, son ideas o creencias que tienen muchos padres y también incluso todavía algunos pediatras, ¿no? Entonces, me gustaría que nos compartieran si hay algún alimento ideal para empezar o si debe de haber una secuencia de alimentos, ¿no? Y bueno, en el chat nos preguntan algunos de los colegas que están conectados que si es necesario iniciar con carne y en qué momento empezar el huevo. Saben que son temas siempre que se tienen que tocar, ¿no? Ok, realmente no hay como una lista, un protocolo internacional o fijo de tenemos que dar este alimento, este alimento, después de este, después de este. Es muy frecuente que en la práctica en consultas, muchas consultas les digan esta verdura, esta fruta, este cereal, esta proteína. Yo creo que eso limita mucho a los padres en la toma de decisiones de la alimentación, ¿no? Y un poquito, jalando un poquito de la pasada, es igual que darle que el pediatra o el gastroenterólogo decida qué alimentación complementaria va a tener el bebé o el papá, ¿no? Que el bebé experimente todas las texturas y que mamá se vaya dando cuenta, le gusta más el trocito de mango, pero le fascina el puré de papaya, pero listo, eso también permite la variación en la alimentación de un pequeñito, ¿no? Igual pasa con la alimentación, con los alimentos. Permitir que papá y mamá elijan es importante, ¿no? No darles como una lista, este, 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 después de este. No, que ellos tengan la posibilidad de elección es sumamente, sumamente importante. Regla básica, empezar con cuatro grupos de alimentos. Igual mucho tiempo hubo un post muy famoso que no sé si esté mal que lo diga, pero decía la alimentación complementaria no se inicia con chayote ni con zanahoria, se empieza con carne y con cereal. Eso también es incorrecto. Se empieza con cuatro grupos de alimentos, ¿no? No solo cereal y proteína. Y el cereal y la proteína es porque recordemos que la alimentación complementaria al inicio, justo lo que acabamos de comentar ahorita, tenemos cuatro microelementos que son básicos para el inicio de la alimentación. Vitamina A, hierro y zinc, ¿no? Y entonces hay más posibilidades que yo cubra estos requerimientos con alimentos que los otorguen, que sean ricos en, y este, y pudiera yo ahí centrar mi decisión de inicio de alimentos. Pero una vez iniciada la alimentación complementaria, prácticamente todos los alimentos están libres, excepto aquellos que notoriamente pudieran causar un problema, ¿no? Leche entera, café, este, tés, sal, azúcar, miel, ¿no? Estos quedarían fuera del asunto, pero todos los demás libremente se pudieran introducir, ¿no? Las proteínas de origen animal incluyen el huevo, el pescado, ¿no? Sabemos que los alergenos preferentemente los tendríamos que meter antes de los 11 meses de edad, a diferencia de lo que teníamos pensado antes, que tendríamos que esperar después de los dos y que si los papás son alérgicos, entonces ese único alimento. Todo esto ya sabemos que está fuera de uso y que deberíamos iniciarlos todos. Si hay a lo mejor un par de consejos que pudieran ayudarnos a ir recomendando a los papás que ir eligiendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las proteínas de origen animal para entregar los micronutímetros que ya dijimos, las legumbres, proteger ese hierro pesado que tienen las legumbres, el remojo, la cocción lenta para los legumbres, las hojas verdes, ¿no? Con los fitatos, a lo mejor esperar que tenga una buena cantidad de cíclicos para que lo pueda introducir. Pero realmente una vez que empieza la alimentación complementaria, todos los grupos están liberados, ¿no? Incluyendo el top de alergenos que habría que meterlos de forma temprana, ¿no? No hay como una receta de cocina, prácticamente todos. Variará mucho también, yo creo, en el asunto de la técnica de alimentación. Algunos, dependiendo de la técnica de alimentación, tendrán que dar cereales de ciertas características que puedan ser entregadas en trozos desde los seis meses y entonces habrá como combinaciones de alimentos para que puedan tener consistencia. Este tipo de cosas. Pero realmente grupos de alimentos, frutas, verduras, cereales y proteínas, inician en el mismo momento, a partir del inicio de la alimentación alimentaria, que ya dijimos entre los cuatro y los seis, dependiendo de cada alergeno. Claro, exacto. Concluyendo un poco el tema del huevo, sí, desde el inicio, sin ningún problema, así como todos los demás. ¿Podemos hacer alguna consideración en el niño alérgico a la proteína de leche de vaca, por ejemplo, o en el niño con antecedente alérgico? Esta es una de las preguntas que nos hacen en el chat. O sea, en alérgico proteína de leche de vaca hay que eliminar lo que tenga proteína de leche de la vaca, ¿no? Inicialmente todo lo que pueda ser contener, o sea, contener proteína de leche de la vaca. Mira, la verdad es que, o sea, si me permiten decirlo, esa pregunta de con qué alimento se debe iniciar alimentación complementaria es absurda, es tonta, déjenla de hacer. Inicia con lo que se te dé la gana. La verdad es que carece de importancia. Lo importante es lo que dice Miguel, no te quedes con solamente un grupo de alimentos, o sea, ve rondando. Carece de importancia si el lunes tú decidiste empezar con chayote, ándale, empieza con chayote. Pero el martes o el miércoles o el jueves que vas a decir el segundo alimento, no te quedes con otra verdura, sino a lo mejor le inicias huevo. Y a lo mejor al otro día, porque ni siquiera te tienes que esperar tres días, podría ser al día siguiente. Pero bueno, te esperas tres días e inicias con una fruta. Es lo que estamos diciendo. O sea, ese es del tipo. Tienes que estar desde la primera semana, dos semanas, ya tienes que haber iniciado al menos un alimento, si no es que dos alimentos, de cada uno de esos grupos grandes de alimentos que están mencionando. Esto mismo se aplica para cualquier paciente con cualquier alergia alimentaria y no alimentaria. Si un paciente tiene una alergia alimentaria, pues no le das ese alimento, pero el resto se siguen dando exactamente igual. El ejemplo más típico que nos enfrentamos es un niño que se le diagnosticó y que esperemos se haya hecho un procedimiento adecuado. Se confirmó el diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca. Aunque tienes alergia a la proteína de leche de vaca, eso no significa que no puedas empezar tu primer alimento con huevo y después zanahoria y después a lo mejor una fruta, ¿no? Y después a lo mejor una cuestión de un cereal. De hecho, hay varias publicaciones y eso está derivado claramente en al menos cinco ensayos clínicos que toman en cuenta en población de riesgo, es decir, población que tenía atopia antecedentes de alergias, independientemente como sea, en los cuales se demostró claramente que no se incrementa el riesgo. Si tú, el riesgo de alergia alimentaria, si tú das ese alimento, incluso desde el momento que decides la alimentación complementaria, entre este rango, entre los cuatro y los seis meses. Pero como bien lo comentó Miguel, sí, sí se incrementa el riesgo si te pasas, si te tardas más o lo introduces después de los doce meses. O sea, el posicionamiento actual que se está dando incluso desde los órganos de la Organización Mundial de Alergias, de las organizaciones científicas de gastroenterología, de nutrición, de americana y pediatría, es que dejemos de estratificar a los niños por riesgo alergénico en el momento de hablar de alimentación complementaria. No existe. Dejen de pensar en eso. Va a costar trabajo, así como nos costó trabajo a lo mejor incluso a nosotros. Desde 2008, empezar la alimentación complementaria con huevo, ¿no? Te temblaba la mano para ponerle eso en una receta. Bueno, nos va a costar trabajo, pero eventualmente dejemos de hacer eso. Los niños, independientemente de su atopia o de que tenga un diagnóstico de alergia alimentaria o no alimentaria, su alimentación complementaria debe ser exactamente igual. Sí, claro, perfecto. Y bueno, lo que decía Rodrigo, también comentando y contestando una de las preguntas del chat, la idea es no importa el orden, no importa con qué alimentos empecemos, lo importante es que el niño reciba todos los grupos de alimentos. Nos comentan que por qué no, o si sí, grasas. Las grasas, recordar que deben de utilizarse también, grasas tanto en los productos de origen animal, para tener grasa de origen animal y grasas vegetales, ¿no? Como en las nueces de árbol, por ejemplo, en los aceites, el aguacate, sin ningún problema pueden introducirse, al igual que el resto de los alimentos. No lo consideraron como grupo porque sabemos que el plato del bien comer está el grupo de las frutas, verduras como grupo principal, cereales, productos de origen animal, pero las grasas deben de participar dentro del plato del niño y también debe de introducirse. Obviamente, buscar la consistencia o presentación correcta para un bebé. No le podemos dar un cacahuate entero, pero sí le podemos dar una crema de cacahuate sin azúcar añadida. Vaya, de manera natural, así como el aguacate rallado en puré, ¿no? Y utilizar los aceites porque se pueden añadir a las verduras, etcétera, ¿no? Ok. Complementando un poquito la participación de Liliana en cuanto al tema de la importancia, la progresión de las texturas, ¿no? Y que sí podría ofrecer beneficios que el niño desde el principio se enfrente a un trozo o se enfrente a una papillita, pero ¿cuál es la importancia de esta progresión? O sea, ¿es importante que el niño poco a poco vaya recibiendo diferentes texturas? Porque es una de las preguntas también, ¿no? Nos comentan, bueno, ¿en qué momento? ¿En qué momento? O también yo a veces digo, bueno, a ver, las mamás que de pronto quieren o están muy intensas con el tema de que quieren que desde el día uno coman trozos, bueno, ¿cuál es la prisa, no? Y bueno, ¿esto tiene alguna importancia? Pues la verdad es que ya lo había comentado esta Liliana, pero creo que sí es importante que seamos muy enfáticos en esto. Yo tengo que declarar que a mí desde el inicio estas cuestiones de Baby Let Winning y Bliss no les veía mayor cosa. Bueno, yo les sigo teniendo fe, yo sigo teniendo fe, yo sigo teniendo unos 10 años, digamos, Baby Let Winning puede servir para prevenir piqui, al menos. No sirve para nada. Es como una experiencia más, pudiera ser. O sea, al final de cuentas es como algo como textura. Es como este restaurante, ¿no? Que dice que te da la hamburguesa y que derrite todo el queso. ¡Armala! Sí, todo uno lo quiere. Es la experiencia, pero no te sirve de nada. ¿Me explico? Y hasta dicen que sabe fea la hamburguesa. O sea, el Baby Let Winning no lo veo como malo. Vamos, no es un enemigo. Pero sí veo un punto que adolece y que en algunos niños sí podría ser problemático. El hecho de la papilla, de qué es lo que hace, cómo hace que la lengua se mueva y cómo se pase el alimento hacia la parte lateral de los dientes y a la parte hacia, bueno, de las encías, perdón, porque los niños se aumentan o tienen los molares. Y cómo hace para la deglución. Parte de esa oralidad se necesita desarrollar. Y esas papillas cumplen esa función. Nosotros incluso como adultos seguimos consumiendo papillas o esa consistencia de papilla en muchos de los alimentos que tomamos. De tal forma que a lo mejor en la gran mayoría no pasaría nada si te saltas la etapa de papillas. Pero habrá un grupo de niños en los cuales sí va a ser súper importante y por lo tanto yo sí propugno porque todos los niños estén pasando por esta procesión. Porque si tú piensas o tus papás piensan que los niños van a ser más inteligentes o tú como médico te sientes más inteligente o crees que eres mejor porque tú solamente das Baby Let Winning, perdóname, estás en un error, ¿vale? O sea, no hay ninguna evidencia. Y eso de que los niños con Baby Let Winning son menos picky, más bien ahí tienes que irte para atrás. Vete a ver porque lo que hace un niño picky es no seguir un plan de alimentación perceptiva en el que le puedas hacer todo más allá. O sea, no solamente la consistencia, sino todo el entorno de presentación de los alimentos. Y sabemos que hay ciertos niños que por cuestiones sensoriales que se están presentando tienen mayor riesgo. En esos niños todavía iría más a mantener esta progresión. Yo creo que, no sé si a todos, seguramente sí. Pero en consulta sí me ha tocado niños de 18 meses que les intentan dar, no sé, algún otro alimento que tenga esta textura suave y suelen rechazarlo. Y tuvieron Baby Let Winning puro. Sí me ha tocado en un par de ocasiones. No sé si, no es la frecuencia realmente, pero sí ocurre. También esto de, es que hay papás que sí de verdad se frustran en el momento de la consulta porque tomaron cursos de Baby Let Winning y tomaron, y leyeron libros. Y llega el bebé y el bebé no quiere. O sea, no puede, no lo hace. Pasamos a técnica tradicional y el bebé es feliz. Y yo creo que esta experiencia de tocar, de embarrarse, de ensuciarse con la técnica tradicional también es factible. Además, hay que recordar igual la OMS en algún momento te dice, deja la autoalimentación entre los 8 y los 9 meses de edad. O sea, el bebé tiene que hacer el esfuerzo de autoalimentarse independientemente. O sea, no es específico la autoalimentación de alguna técnica u otra. Yo particularmente, igual, creo que papillas es una experiencia importante. Lo que hago es ofrecerla en la consulta, les doy todas las posibilidades y ver que puedan, por ejemplo, mango, mango con papilla, mango con trozo, y ver que el bebé, es decir, a lo mejor juega con la papilla y se come el trozo, o juega con el trozo y se come la papilla. Entonces, realmente creo que el bebé tiene que determinarlo, pero también creo que es una experiencia, ¿no? La papa en todas sus dimensiones pudiera ser una buena idea, ¿no? Y no quedarnos en quizá dos presentaciones o tres presentaciones figas. Pero, bueno, yo creo que, no sé. Yo creo que un punto importante es también recordar el otro lado, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los niños que se quedan solo con papillas o con machacados, ¿no? O con purés que llegan a los 11 meses y solamente saben pasar o deglutir o comer grumos, ¿no? O papillas o machacados. Entonces, ahí también hay factores que pueden aumentar esa selectividad o ese riesgo de que el niño se apique. Entonces, todo con su debido proceso, con su debida secuencia. Y podrán haber niños que pasen por las primeras dos o tres texturas de purés, papillas, machacados en el mismo mes de iniciada la alimentación complementaria, en los dos meses, y que estén listos. Y que no necesariamente a los ocho meses esté con el trozo del alimento, sino que de pronto está listo a los siete. Entonces, hay que tener esa parte de que sea perceptiva, que la mamá sea capaz de identificar si el niño tiene las habilidades, si el niño tiene esa ambisaciedad para poder hacer esos avances, ¿no? Sí, el punto principal es tomar en cuenta las habilidades del niño. Tú puedes planear 3.000 cosas, pero si el niño no es capaz de lograr algo, vaya, va a ser imposible, ¿no? Bueno, me encantaría también hablar a una pregunta que se ha estado repitiendo y que creo que es sumamente importante por todo lo que han estado comentando a lo largo del panel acerca de la suplementación. ¿Es importante hacer suplementación durante la lactancia materna exclusiva y durante la alimentación complementaria? Vale. Miren que esa pregunta va muy de la mano con la primera de la edad, ¿no? Entonces, siempre generalmente, y Rodrigo se lo reforzaba con lo que Miguel había hecho al inicio, y es, uno podría pensar que el niño que recibe fórmula infantil o generalmente recibe una alimentación, digamos, lácteo mixta, donde la fórmula lleve por lo menos más de una mitad de lo que él ingiere, el niño estaría cubriendo sus requerimientos nutricionales de micronutrientes importantes como los que les ha mencionado, Miguel, ¿no? Hierro, zinc, calcio, vitamina E3, vitamina A. Lo importante es tener claro que no por esto estamos diciendo que la fórmula sea mejor, no, lo que pasa es que es un producto que está elaborado para cubrir esas brechas de nutrientes que están en déficit en los niños, o sea, es un producto que cubre esos requerimientos. Ahora, con la lactancia pasa algo, entonces, ahí el primer punto sería no, un niño que está recibiendo la fórmula, uno no esperaría que necesitar una suplementación de micronutrientes adicionales, pero el niño que está recibiendo lactancia materna, lactancia humana de manera exclusiva, hacia los cuatro meses, sí se pensaría que se debería estar suplementando hierro, y Miguel Ángel, se les decía muy bien al inicio, les decía, hay políticas de salud pública y generalmente la suplementación o la indicación de suplementar a todos los niños que reciben lactancia materna exclusiva a los cuatro meses es una política pública que muchos países de Latinoamérica han adoptado, muchos incluso, y sé que en Colombia hay casos, sé que en México también, sé que en Perú, Bolivia, Ecuador, hay casos, lo que hacen es que terminan con esa suplementación específica de hierro, por ejemplo, hasta el año, entonces uno ve al niño y el niño sigue hasta el año recibiendo su impacto ferroso y esto trae unas consecuencias desfavorables, entonces, aunque pese a que la política pública se aúna, es a nivel poblacional para tratar de curar a la mayoría de los niños, pero nosotros que estamos en ámbito hospitalario, que estamos en consulta privada, en práctica clínica, deberíamos estar tomando para clínicos, es lo ideal para poder ofrecer esa suplementación y no darlo de entrada a todos los niños, ese sería el ideal, ¿sí?, que pudiéramos tener un paraclínico que nos soporte la suplementación de cada uno de esos micronutrientes, sin embargo, digamos, suplementación como tal de vitamina D, sí es una de esas que, digamos, está dada como tal y que pues la tendríamos que estar dando para todos los niños también con lactancia materna exclusiva desde el momento del nacimiento y lo deberíamos estar considerando, vitamina D3, que es también muy importante y lo del hierro sí me atrevería sobre todo por las consecuencias desfavorables que puede llegar a traer en que sería muchísimo mejor apoyarnos con un paraclínico para poder hacer tanto la suplementación como también el retiro de ese suplemento, ¿no?, que a veces se nos olvida. Entonces, yo creo que ese es un punto bastante importante sobre todo en la parte clínica. Perfecto, sí, algo que también creo que es importante comentar y es un tema sumamente álgido y vemos de pronto publicaciones extrañas en las redes sociales acerca de los condimentos, ¿no?, que creo que es algo que se tiene que comentar. ¿Cuál es la postura de los expertos en condimentar los alimentos o incluso modificarle el sabor para que lo acepte? Ponle X condimento para que no sepa tanto y el niño se lo pueda comer, ¿no? O sea, ¿qué opinan? Ok, inicialmente los condimentos no están prohibidos, no hay como algún, sí, salvo que comenten algo más, no hay algún documento que avale que están contraindicados, salvo, obviamente, regresamos a los mismos, alas, un carmiel, todos estos que evidentemente no se pueden comer antes de esa edad, son adecuadamente utilizables. Sí creo que el asunto es esto de recordar que la alimentación complementaria forma parte del proceso de cómo va a comer a futuro el bebé que juega un papel importante en esto de combinaciones y de el uso o no de condimentos, ¿no? Recordemos que todos los sabores que se guardan en memoria antes de los nueve meses son los que más van a perdurar en la memoria de gustos del bebé. Entonces, todos los sabores que haya probado durante esta etapa, preferentemente puros, van a quedar mucho más arraigados en el patrón de alimentación de los pequeños, ¿no? Entonces, iniciar esto y tratar de quitar este alimento, el sabor y demás, empieza a ser este círculo vicioso, ¿no? De voy, tengo que prepararlo para que a él le guste en vez de que tengo que prepararlo y hacer que lo acepte, hacer que aprenda a comerlo, hacer que se introduzca a una buena alimentación. Entonces, meter el condimento para quitarlo es inadecuado. Lo más adecuado sería que que si ya haya probado los alimentos de manera natural o de su manera pura, ya poder empezar a utilizarlos para condimentos o combinaciones. Habitualmente, en la situación sensorial oral, creemos que más o menos a partir de los ocho, igual siempre es como dijimos, depende de cada bebé, pueden utilizar o aceptar mejor alimentos preparados, ¿no? Ya que tengan mayor elaboración. Conforme va pasando el tiempo, también hay que recordar que la palatibilidad importa. Entonces, si a los 10 meses le seguimos dando chayote cocido al bebé, seguramente lo va a rechazar, ¿no? Si solamente le doy algún alimento puro, es probable que lo empiece a rechazar. Entonces, los condimentos sí se pueden utilizar. De hecho, pues prácticamente todos pueden mejorar la situación. Recordamos que no pueden comer ni sal ni azúcar, entonces, el usar condimentos ayuda a la palatibilidad del alimento, potencializa los sabores, pero siempre y cuando ya hayamos entrenado la aceptación del alimento de manera pura o no, natural. ¿Alguna otra opinión? No, la verdad en general, este, creo que los condimentos, como bien lo dijo Miguel Ángel, no están prohibidos, se pueden ayudar a utilizar. El único condimento, acuérdense que los únicos alimentos verdaderamente prohibidos, que son los únicos, es azúcar, sal, miel, porque la miel final, miel de abeja, finalmente, o cualquier miel, porque finalmente es azúcar, ¿no? O sea, ya sé que muchas veces pensamos que la miel de abeja es un superalimento, desde la vista bioquímico, es azúcar y tiene los mismos efectos deleterios del azúcar, entonces, no se debe estar utilizando. Creo que los condimentos, dependiendo de las zonas geográficas, de las culturas, se pueden utilizar sin mayor repercusión. Creo que todo mundo utiliza, a lo mejor, hasta el sentido común, no vas a darle mole como uno de los primeros alimentos, es un alimento súper condimentado, pero lo que sí es cierto es que tratar de dar el alimento lo más natural en cuanto a sus propiedades organolépticas de forma inicial, creo que es lo más adecuado con el objetivo de que el niño vaya estableciendo conocimiento de los diferentes sabores, ¿vale? Pero que eventualmente los condimentos puedan formar parte, no están prohibidos, pero a lo mejor no son esenciales ni indispensables que formen parte del primer momento de la alimentación complementaria. Ok, muy bien. Existen algunos, vaya, hemos platicado a lo largo del tiempo que se introducen los alimentos, la idea es ir progresando texturas, pueden ofrecerse dependiendo de las habilidades del bebé, las diferentes texturas, pero nos preguntan y tratando también de contestar esta siguiente pregunta que a mí me parece interesante, ¿qué ocurre cuando un niño no es capaz de lograr la progresión de las texturas y de pronto nos dan los 11, 12, 13 meses, 15 meses con únicamente purés? Hay algunos datos de alarma para detectar que la alimentación complementaria no está siendo exitosa y en ese momento ¿qué tenemos que hacer y quiénes son los que deben tratar esta situación? Vale, yo creo que uno de los puntos bastante importantes es tener en cuenta que para mí la persona que debería estar de primer contacto indicando y sabiendo informar muy bien sobre la alimentación complementaria es el pediatra ¿no? Porque va muy de la mano del crecimiento y del desarrollo entonces así como el pediatra evalúa esa parte de crecimiento esa parte de desarrollo pues ¿qué es lo que permite que el niño crezca y se desarrolle de forma adecuada? Pues la alimentación ¿no? El control de enfermedades infecciosas que no tenga algo que condicione de pronto un estancamiento en su potencial de crecimiento y también en su desarrollo entonces de la misma mano el evaluar que tenga una alimentación complementaria que esté siendo adecuada va perdón al revés el evaluar que tenga un adecuado crecimiento y desarrollo va a permitir inferir que tenga una alimentación complementaria que esté siendo adecuada ¿de qué manera podríamos considerar que el niño tiene una alarma o no o está algo afectando su crecimiento? Pues si nosotros vemos una curva en la cual la curva se está aplanando en la cual el niño no esté creciendo tanto a nivel ponderal como estatural longitudinal es una razón o es una bandera roja en la cual diríamos cómo se está alimentando la progresión de texturas o el que está recibiendo solamente alimentos en grumos y demás o papillas va a ser sin lugar a duda que tenga unos alimentos de menor densidad energética o incluso también de mayor densidad energética que es un punto que aunque no lo hemos tocado es importante tener claro que no hay indicación para que el peso condicione como lo dijimos al inicio el peso no condiciona la de inicio de alimentación complementaria pero tampoco debería estar condicionando el que se modifique la alimentación complementaria de alguna u otra manera sino que más bien tengamos una seguridad de que estamos dando alimentos densamente energéticos pero densamente nutricionales también que tengan un valor nutricional adecuado entonces yo creo que ese sería uno de los puntos más importantes y trabajar de cierta medida con todo lo que son acá le decimos terapias entonces terapia física terapia de lenguaje terapia ocupacional terapia que nos permitan identificar las habilidades del niño y si hay algún problema sensorial por el cual el niño ya sea porque no hubo la adecuada progresión de texturas porque el niño no tiene la habilidad no está ingiriendo de forma adecuada a veces no solamente es que se le pone el alimento y es que no lo puede o no tiene la habilidad para hacerlo ingirir ¿no? Claro, claro si eso es es muy importante y detectar y orientar la educación es muy importante y referir a tiempo si de pronto es algo que sale de nuestro alcance y nos estamos dando cuenta que el niño tiene un problema para comer porque vaya existe la dificultad de alimentación en los pequeños es importante referir a tiempo a este paciente para que sea evaluado y tratado por un equipo multidisciplinario que es algo que se necesita ¿no? Y un punto importante porque va junto con pegado tiene que ver también lo de las consistencias y es el hecho de pasar en esta posición de texturas y permitir una adecuada oralidad y no quedarte estancado es porque también eso impacta no solamente en cómo comas sino en cómo habla ese niño o sea está conectado también en que un niño que presenta alteraciones en que no puede procesar todas las texturas incluidas las papillas tiene mayor riesgo de tener problemas de comunicación problemas de habla por eso es un punto muy importante los médicos quitarnos nuestro sensación ahora de todopoderosos y entender que a lo mejor un terapeuta ocupacional va a ser el verdadero clave y el que va a estar guiando y coordinándonos a todo el equipo para que ese niño pueda tener una mejor respuesta totalmente y determina también en qué momento nosotros podemos ayudar a progresar ellos realmente son los que nos van a decir a nosotros sabes que ya creo que ya es posible avanzar al siguiente punto si lo hacemos solo realmente es algo complejo creo que igual tener un este un terapeuta de nuestro lado o en el equipo siempre tiene que ser y evidentemente si tiene alguna situación ahí particular de salud pues empezar a armar tu el equipo integral sí les cuento que tenemos 50 preguntas hemos resuelto muchas pero yo estoy contestando unas ahí para darle respuesta gracias también ustedes háganle me gran felicitación muchas gracias quisiera platicar un tema muy importante sobre la lactancia materna un poco lo que platicabas Rodrigo que el hecho de que iniciemos con la alimentación complementaria no quiere decir hoy se suspende la lactancia o sea estamos hablando de justo alimentación complementaria la lactancia materna se complementa con la alimentación pero cuál podría ser la recomendación o qué podríamos hacer para poder llevar a cabo ambas de manera adecuada ¿no? alimentación complementaria y lactancia materna pues mira la verdad es que primero entender que la alimentación complementaria que es el término adecuado no es lo mismo que ablactación quitémonos el término de ablactación porque ablactación es quitar la leche y entonces entender que la leche humana sigue siendo un alimento súper importante para los niños que aunque a lo mejor ya no alcanza las cuestiones calóricas sigue teniendo una gran cantidad de sustancias bioactivas factores de crecimiento que son indispensables y que esta se tiene que mantener al menos hasta los dos años de edad este es el tiempo de alimentación complementaria desde que decidiste iniciarlo entre los cuatro y los seis meses hasta los dos años de edad en el cual tienes este tiempo precioso para poderle enseñar a los niños todos los sabores todas las texturas diferentes alimentos ojalá que pudiera tener más de 100 alimentos durante este tiempo que les pudieras hacer no proyectar tus preferencias como papá o como médico hacia los niños eso es muy importante permitirles exponerlos no quedarte con la primera impresión que los niños tengan sobre un solo alimento es necesario insistir y reinsistir Liliana siempre maneja siempre maneja esto muy bien en el término de que 12 15 veces diferentes en tiempos diferentes en momentos diferentes antes de poder decir que un niño no le gusta eso muchas veces lo tengo que decir hay niños que no progresan en las texturas porque nos quedamos con la impresión de ese primer alimento y entonces ante la menor cara dicen ya no le gusta ya no quiere eso el miedo de que tienen los papás de que los niños no se alimenten hace que es un freno entonces mi recomendación es anticipate a eso o sea no le digas ah pues empieza los alimentos ten una buena sesión de alimentación complementaria inviértele tiempo en explicar y adelántate a estas preguntas o a estas cosas que se presentan de forma muy frecuente y dile oh bueno si empieza a tener y hace cara fea con un alimento o con una textura no te preocupes lo volvemos a intentar y a lo mejor hasta después de 15 veces el niño ya lo va a aceptar mucho mejor ¿vale? pero también saber identificar aquel niño que tiene algún problema para esa alimentación y poderlo referir a tiempo creo que eso se ve básicamente ok los lácteos si eres un vaya en la alimentación complementaria también creo que es un tema muy importante ¿no? ¿podemos iniciar lácteos? ¿qué lácteos? ¿en qué cantidad? etcétera leche y lácteos ¿no? pues leche entera de vaca bueno ahorita creo que iba a hablar Lili pero leche entera de vaca es la que tendríamos prohibido darlo antes de los 12 meses de edad todas las situaciones que pueden llegar a tener al nivel intestinal varias cosillas hay situaciones de alergia pero los derivados de leche se incorporan como una proteína más a la dieta ¿no? como decíamos los alergenos que incluyen estos antes de los 11 meses de edad deberían introducirse entonces de hecho yo esperaríamos que lo correcto sea que se metan antes de los 11 los alergenos más importantes que incluyen los derivados de leche ¿cuál es? libres de azúcar ¿no? difícil ya seguramente Lili nos dirá cómo es por allá pero encontrar la marca actualmente creo que en México ya tenemos algunas marcas libres de azúcar pero igual a las mamás les cuesta a lo mejor trabajo les da miedo al final yo creo que es lo que dejan al final por alguna cosa u otra que no lo encuentran les da miedo de alguna cosa u otra muchas terminan haciendo lo más alejado posible del inicio de la embarcación alimentaria pero no es una proteína más se deben iniciar antes de los 11 por la situación de alergias y quesos blancos y yogur sin azúcar sí ahí nada más yo me atrevería a decir dos cosas y es uno incluso nosotros mismos hemos ido cambiando como esa recomendación de leche vaca a partir del año ¿no? la cana americana de Beatriz sabemos que lo señala muy bien así pero también sabemos que la cana americana de Beatriz dice lactancia materna hasta el año ¿no? entonces hay que saber qué tomamos de cada una de las sociedades científicas si nosotros somos coherentes como Rodrigo les decía alimentación complementaria hasta los 23 meses hasta esa edad debería ir como mínimo la lactancia humana si por alguna razón la lactancia humana no va uno debería considerar un sucedáneo de esa leche humana hasta los dos años porque es un periodo grandísimo de requerimientos y donde se compromete demasiado no solamente la parte de crecimiento y desarrollo sino la parte de programación nutricional temprana la prevención de enfermedades no solamente crónicas no transmisibles sino alergias enfermedades autoinmunes bueno todo ese tipo de patologías que pueden presentarse en edades posteriores entonces lo ideal sería leche humana hasta los dos años y por alguna razón no se puede pues un sucedáneo de la leche humana por tanto la leche entera de vaca quedaría hasta después de los dos años que es cuando el niño ya se integra la dieta familiar eso sería como si ya lo hacemos por secuencias como tal pero como bien dice Miguel pues o sea la leche los productos lácteos a la larga contienen leche o sea están hechos de leche de vaca entonces porque muchas veces las mamás dicen pero porque los lácteos y lo otro no y es más que todo un tema de cantidades mientras uno pensaría que si uno le dijera a la mamá oye es que le vas a dar dos cucharadas de leche entera de vaca pues tampoco pasa nada pero el problema es que quién se va a tomar dos cucharadas de leche entera de vaca entonces cuando uno hace esas proporciones y esos cálculos hidroterapéuticos uno se da cuenta que de queso se podrían estar consumiendo una o dos cucharadas hasta máximo 30 gramos si pasaba digamos como vas a empezar exacto vas a empezar a los seis meses no vas a empezar de pronto si le vas a dar queso con un queso fresco acá en Colombia se llama cuajada generalmente en México podría ser un queso panela si un queso fresco uno no podría llegar a decirle bueno dos cucharadas seguramente va a empezar con una cucharada o menos y va a ir progresando y cuando hablamos de yogur pues también generalmente los yogures van a ser cosa de dos tres onzas y no van a superar esas cantidades entonces la cantidad de proteína que se está dando es muy diferente a si yo diera como tal lo que sería no sé qué les gusta ocho onzas de leche entera de vaca lo importante lo importante ahí es tener en cuenta que el yogur como bien les decía Miguel es que sea natural que no tenga azúcares añadidos si hay marcas hay marcas específicas y yo si los invito como pediatras a que ustedes no le digan a la mamá vaya y busque el que no tiene azúcar vaya y busque el que no sea esto porque realmente es difícil para uno como nutrióloga ir a buscarlos también a cada rato las casas comerciales y las casas de lácteos y bueno y todos esos tipos de productos los están cambiando entonces hagámosle la tarea hecha así como ustedes saben que antibiótico no le dicen como vaya y escoja un antibiótico ustedes les dicen que antibiótico de la misma manera díganle que yogur díganle que queso y que la mamá pueda tener propiedad de ir a buscar ese yogur o denle las opciones de los yogures y las opciones de los quesos y un dato muy importante es no yogur griego y el yogur griego yo lo dejaría únicamente para los adolescentes ahora es muy de moda como pues todo el mundo los adultos mamás fits y demás toman yogur griego empieza a tomar yogur griego pero no pasa nada si el niño se toma una cucharada de yogur griego pero si ya va superando esas cantidades la cantidad que aporta de yogur griego la cantidad que aporta de proteína el yogur griego es casi igual que la leche de vaca entonces por esa razón no lo damos en cambio los yogures que son naturales que tienen un contenido de proteína es muy parejo al contenido de grasa y pues por eso sí los aportamos casi siempre no sé si les ha pasado que les dicen hay que darle yogur griego es la primera pregunta es como todo el mundo quiere dar griego lo asumes como si fuera el mejor así como rodilla de la miel también asumes que porque es natural y además y pues tiene tanta publicidad asumes que es lo mejor claro bueno se nos está acabando el tiempo tenemos millones de preguntas está muy interesante el tema solamente cosas muy breves en cuanto a pescados que pescados por el tema del mercurio a mí me encanta siempre recomendar salmón yo creo que estoy sesgada con ello y no todos los salmones tampoco son iguales obviamente los salmones de Alaska el salmón nórdico y demás son salmones que tienen en mayor cantidad mayor cantidad de DHA que es la razón por la cual también lo ofrecemos en menor contenido del pescado y si uno hace pues los cálculos digamos que es su mayor costo beneficio sin embargo sé que muchas veces tanto por practicidad por disponibilidad por costos es difícil adquirirlo y hay muchos pescados locales que evidentemente también pueden hacer como la el papel y cumplirlo entonces lo importante es tener en cuenta tilapia bueno mojarra aquí es fácil de conseguir el resto del salmón es Liliana porque también te juro rico la verdad es que también te ven con cara de voy a dar el salmón no les juro que si uno fuera o sea si el niño fuera y comprara no sé los 20 gramos de salmón que necesita pues sería fenomenal y el costo de verdad no es tan alto pero claro el salmón no te lo venden así de porcionado así de chiquitos yo siempre digo acá en Colombia deberían incluirlo dentro del post que es el plan obligatorio de salud igual que el aguacate que son súper alimentos y deberían incluírtelo así que sale con prevención pero bueno nada hay muchos pescados locales y ahí como está el asunto de los pescados sus texturas son muy manejables no sé si pero les va muy bien con las texturas del pescado lo comen muy bien les da mucho miedo de hecho ¿mande? es muy versátil también para preparación es muy versátil el pescado entonces Rodrigo ¿qué opina? es fraude porque es alérgico al pescado bueno los pescados pueden utilizarse así como los mariscos es otra de las preguntas desde los primeros momentos la idea es también pero no predominante acuérdense que los mariscos también son cucarachas del mar y que también son los alimentos más desde el punto de vista tóxico o bueno con elementos nocivos están cargados entonces incluso en elaboración es mucho más complejo dar mariscos que dar pescado entonces claro pues pescado entonces quizá prepararlos al final pudiera ser mucho más fácil incluso para los papás pero sí denlos o sea sí denlos pero pueden darse porque por ejemplo aquí en la costa oaxaqueña ¿no? la realidad es que la mamá te dice a ver yo tengo pescado camarón pulpo todos los días jaiva ¿le puedo dar? claro puede utilizar la recomendación que yo les hago y si ustedes tienen alguna otra es que intenten o que siempre sean cocidos ¿no? vaya no mariscos crudos no mariscos crudos que esto es algo importante de comentar las temporadas de veda súper importante aquí en Oaxaca no sé si te ha tocado Gaby esta intoxicación por tichindas sí 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 parálisis respiratoria cuidar ese tema pero también cuidar el que se ofrezcan cocidos y por supuesto que el niño es como una almeja es como una almeja chiquita y hacen tamales es bien común y hay casos de la ciudad perdón y bueno claro que le pueden dar su papillita de jaiva con el papá ¿no? o sea sin problema me gustaría mucho comentar porque al menos aquí es un tema y creo que en todo México es un tema muy importante el que los niños incluso menores de un año tomen café ¿qué pueden opinar del café? el café es muy rico el café es colombiano así que voy a responder bueno también mexicano pero nada no, contesta la verdad es que la cafeína y no solamente el café el chocolate el té que también tienen sus partículas o su sustancia digamos de cafeína la teobromina la teofilina que están contenidas en estos deberían estar se introduciendo y no es obligatoriedad no es que tenga que introducirse pero si se va a introducir no antes de los dos años de edad ¿no? entonces es importante tenerlo claro así como en las mujeres en periodo digamos de lactancia o de embarazo también se controla esa cantidad de cafeína en los niños también es muy importante no estarlo ofreciendo y igual me adelanto también con edulcorantes no antes de los dos años de edad yo digo que no lo necesitaría nunca pero por lo menos antes de los dos años de edad no los introduzcan tampoco café está muy arraigado ¿no? aquí en Oaxaca híjole no sé muy alto el porcentaje de niños de entre 12 y 24 meses que ya toman café con leche ¿y es Oaxaca productor de café o algo así? ¿o por qué? sí tenemos una zona cafetaria en Oaxaca yo me acuerdo que de chido le habrá tomado café mis abuelos era como café y y la abuela dirá y mírenlo está perfecto no le pasó nada vean cómo no pasó nada miren un doctor super lamento decirles que se nos acabó el tiempo tenemos podríamos seguir aquí horas y horas agradezco muchísimo que hayan aceptado esta invitación creo que esta sesión fue muy enriquecedora para todos los asistentes agradezco a todos los asistentes su atención la participación que están teniendo en el chat fueron muchísimas preguntas las que recibimos espero que hayamos respondido todas agradezco muchísimo la invitación a la doctora Marlene muchas gracias por tomarnos en cuenta como equipo pediátrico creo que tenemos que estar presentes también los pediatras los gastroenterólogos pediatras en la asociación porque son temas sumamente relevantes y que van a determinar la salud y el futuro de del adulto es como empiece a comer un niño y toda la orientación que debemos otorgar gracias a todos por su participación les agradezco muchísimo pasen buenas noches y mil gracias Martín se va a despedir con nosotros gracias a todos saludos de Oaxaca muchas gracias a todos los participantes nos saben un super éxito más de 60 preguntas es un gusto escucharlos tenemos muchos asistentes de hecho me preguntaron si se va a quedar guardada si se queda guardada esta charla tienen que entrar a la página de la asociación mexicana de gastroenterología y ahí se queda para que la puedan ver todas las veces que quieran muchas gracias de verdad es un tema que creo que es súper súper del área común del médico del pediatra y que a todos nos apasiona entonces les agradezco mucho su tiempo Rodrigo licenciada Liliana Chido Gaby muchas gracias por aceptar la invitación y los esperamos para la siguiente sesión el 17 de marzo nos vemos de nuevo con otra sesión de la asociación mexicana de gastroenterología buenas noches gracias gracias adiós